Para producciones de momia, para siempre se está el sabor, bienvenido que siempre sea. No somos una leyenda, ni menos una realidad, somos la banda de higüe, siempre en rock and roll. Y esa palabra de los tremendos de la leche cruda, bienvenido que estás escuchando. Iniciar labores, aquí iniciamos, aparte con todo el sonido, hasta que no entro. Vamos a agarrar tu mareja, vamos a bailar esta noche, a gozar y a disfrutar la fiesta, el sonido zapotaje. A la banda de los pañales de Chihuahua, ahí salen los canales de los críticos del rock and roll. A la banda de Chihuahua y San Vicente Rocolopa, bienvenido sean. Ya nos acompañan por la producciones de momia, la producciones de Tantavo, la banda de la ciudad de México. A la banda de Chihuahua y San Vicente Rocco, bienvenido sean. Y a la banda de Santa Marta, ahí estaban las chicas de negro, esta noche presente. A la banda de los cafeteros del Molino, todo el personal rock and roll. Ahí están las chicas de Santa Marta, presenten con nosotros. Ahí están para mi canal Juanito, las chicas de los ojos bonitos. Ahí le van. Estamos iniciando esa carretera. Ahí está para el chino y todo el personal. Estamos en la 10a, 27 aniversario de la selección de rock and roll y Chihuahua. ¡Somos Tango! ¡Honor! ¡Aquí en honor comerece! ¡Gracias! 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 ¡Y dice! ¡Boca madre, mis carnares! ¡Esa es! ¡Alguien está para el tomando de hielo! ¡Ya presente! Para el Jera y los borrachiros pendejos Hoy y siempre A la chica Santa Marta 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 A la chica Santa Marta